Gracias por continuar con nosotros en Telediario Radio es la una de la tarde con el cuarenta y siete minutos, cuarenta grados se mantienen en los termómetros de nuestra región y como cada martes es un gusto para mí presentarle a Verónica Rocha, nuestra periodista especialista en temas de derechos humanos y en todo, yo te digo siempre, Vero, un gusto tenerte por acá con primero persona, Vero, en esta ocasión, ¿qué tema nos platicas? Mira, es un tema sumamente, sumamente delicado, pero no es de ahorita, ya tenemos un buen tiempecito adoleciendo de esta ausencia de presencia de normatividad, de regulación por parte del estado, no solamente del estado de Coahuila, sino del estado también federal, porque resulta y sucede que hoy, pues ante las circunstancias, se hace necesaria, lastimosamente necesaria, la presencia y las aperturas de los centros de rehabilitación, que también conocemos como anexos, y entonces digo un mal necesario, ¿por qué? Pues porque hay gente, hay personas y mujeres en donde se introducen a este laberinto de adicciones y de drogas y luego, pues como todo, ¿verdad? No pueden salir. Y entonces las familias, al no poder darles esta contención o eficiente contención en casa, entonces buscan, pues en donde llevarlos y pues los llevan con quienes ellos creen que son especialistas. Y de entrada, pues son cinco mil de inscripción o de introducción, y luego son dos mil quinientos pesos a la semana, y tú crees que tu familiar, tu hijo, tu esposo, tu hermana, va a recibir en ese centro de rehabilitación, pues todas las prácticas, las buenas prácticas necesarias, pero este domingo, veinte personas huyeron de un centro de rehabilitación en Arteaga, por los tratos crueles e inhumanos que estaban recibiendo, y es justamente cuando las familias se dan cuenta, y no queda más remedio que ir al Ministerio Público y lo clausuran. Es decir, nos están llamando la atención de nueva cuenta este pulpo de mil tentáculos que tienen las adicciones y la salud mental. Sí, la prevención de las pláticas con las infancias y las adolescencias en educación básica, que es primaria y secundaria, que es en donde se detonan todas estas manifestaciones. Sí, también esta revelación, y así yo lo consideré cuando la clase trabajadora, por lo menos en la comarca lagunera, admite que consume sustancias ilegales en el trabajo y mientras están en el trabajo. Y los empleadores ya lo saben y están conscientes de ellos y están viendo de qué manera. ¿Pero por las jornadas extenuantes o bajo qué precio? Y por situaciones de la vida misma que ellos traen. Entonces, los empleadores junto con el Centro de Integración Juvenil tienen conocimiento, están conscientes y están viendo de qué manera pueden conciliar una situación con otra, porque no pueden ser ajenos a una realidad, independientemente si moral o legalmente no están bien, sino estar trabajando con esta circunstancia que es una realidad. Pero además, con estos hombres y mujeres en donde se introducen en este, insisto, laberinto sin salida de las adicciones y en donde entran a estos centros de rehabilitación que en su mayoría están operando de manera clandestina, que aquí en Coahuila ya la Secretaría de Salud ha dicho que ha clausurado tres en lo que va de este dos mil veinticuatro, hay aproximadamente doscientos o presuntamente es lo que se calcula, de los cuales solamente sesenta y siete están detectados y aparentemente regulados. Yo no atrevo a decir que ni siquiera están regulados por el Estado, es decir, que nadie tiene, o sea, qué dependencia lo regula. Eso es lo grave, eso es lo grave, porque se supone que para poder operar por lo menos, algo sencillo es una licencia del municipio, del municipio, por lo menos. Y luego tiene que intervenir la Secretaría de Salud para saber qué condición. El plan. Exactamente, ¿qué vas a atender? Y en ese sentido no solamente los centros de rehabilitación, yo creo que toda la población en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, incluso en refugios, no sabemos en qué condiciones están operando, ¿por qué? Porque a mí me da la idea y el buen corazón de atender a esta población y pudieran estar bien, pero ¿quién regula mis buenas prácticas? ¿Quién realmente está vigilando que yo estoy aplicando los tratamientos y la atención de vida? Pero en un lugar donde, por ejemplo, la Comarca Lagunera, donde no hay un hospital psiquiátrico siquiera y, o sea, volteado en la calle, hay muchas personas en condición de calle que están enfermas, que tienen un padecimiento psiquiátrico, que no tienen a dónde ir. ¿Cómo atender a esa población? Y entonces se merecen estar en un centro de rehabilitación clandestino en donde les embarraban gel y les prendían fuego. En Arteaga pasaba eso. Mi comentario iba más bien a las carencias, yo creo que a la serie de carencias previas a lo que son las adicciones, no, porque los adictos no solamente están enfermos ellos, la familia está enferma y tiene que recibir la atención. Totalmente vienen de un sistema familiar enfermo, claro. Es importante una terapia alterna para saber cómo paliar el tema de la adicción, pero en un lugar donde ni siquiera hay hospitales psiquiátricos, el más cercano que tenemos es el de Parras, que es público, es el de Parras, es público. Es de la Secretaría de Salud. Y el de Monterrey. Y en la Comarca Lagunera no hay ni un solo hospital psiquiátrico. Exactamente. No tenemos a las personas, a los enfermos mentales en las calles. En las calles. Ahora, son un mal necesario, pero ante la irregularidad se puede cometer una gran gama. No, esto no es una irregularidad, esto es una perversidad, porque toda la serie de circunstancias que relatan los internos, el más pequeño tiene 13 años, y entonces se relata que les daban alimento caducado, tomaban agua de la alberca que estaba sucia, esta práctica de gel antibacterial y les prendían fuego, obviamente abuso. ¿Y con qué objetivo era como parte de las remercas? Lo que pasa es que cuando están justamente en este periodo de abstinación, es recurrente que tengan manifestaciones... Psicóticas. Psicóticas. Agresivas, ¿sí? Digo agresivas en el sentido de que hay una manifestación fuerte, no de que quieran hacer daño, porque la palabra agresión tiene que ver con la intención de hacerte daño, ¿no? Entonces, en esta connotación de que son manifestaciones fuertes y que pueden ser agresivas, no de que quieran hacer daño, sino que finalmente hay un daño, una agresión involuntaria. Y entonces, en esta idea... ¿Y qué hizo el Ministerio Público? ¿Qué hizo el Estado? De contención, pues es que les hacen estas prácticas. Los chicos fueron muy conscientemente y muy, muy lúcidos, se escapan y van al Ministerio Público a poner la denuncia, hay un detenido, esto es una peculiaridad dentro de este tipo de... No, pero el mejor de los casos es lo que nos presenta. Aquí en la comarca galabunera ha habido muertos en Francisco I. Madero. Es correcto. Gente que llega... Es correcto. No sé cómo se les llama, internos, pacientes que llegan... Agonizando. No, 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 llegan en estados de... Directo a la sala de velación, claro. Y los sacan golpeados. El último fue un caso horrendo que... Sí. Abusado sexualmente también estaba... Sí, exacto. Lo abusaron sexualmente, lo golpearon y... Y otra vez, la pregunta es, ¿quién regula estos centros de... Estos anexos. Es correcto. Totalmente tendría que ser el Estado, en este caso el gobierno del Estado de Coahuila, en donde no se puede sustraer a su obligación. Podemos suponer que viene ya de una carga importante de malas prácticas, incluso de burocracia, de corrupción e impunidad de muchos centros de tiempo atrás. Eso está de antemano, sin embargo, ante la situación que se presenta este domingo, en donde luego regresan las familias de los otros internos para sacarlos, es en donde se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta población que, como tú le has dicho, es la única alternativa que tiene para tratarse? Y que no es gratis, ¿eh? Además, no es nada barata. Entonces, yo creo que estamos ante una encrucicada para el Consejo Estatal de Adicciones, porque sí lo hay. Es decir, está perfecto que sigamos con estas pláticas a las infancias y adolescencias en las escuelas, pero ojalá todo fuera con las pláticas, ¿no? Que todo quedara en las pláticas para... Porque ya hay una práctica sistemática de adicción y creo que es importante atenderlo. Ceci del Centro de Integración Juvenil, aquí viene y cada rato te platica del aumento en el consumo de cristal, de metanfetaminas, en donde cada vez es más pequeños. Hace cinco años pronosticaba el consumo de cristal. Y ahora está pronosticando que en cinco años aquí vamos a tener zombies. Gente que consume fentanilo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, donde está la mayor concentración de consumidores de fentanilo, la policía tiene elementos para contener a esas personas, les ponen, les dan a aspirar un polvito para que conectes otra vez y empezar a darles cauce. Pero aquí no tenemos ni medicinas en los hospitales. Exacto. ¿Cómo la vas a hacer para...? Exacto, exacto. Yo creo que aquí la invitación y el exhorto, por supuesto, es primero al Estado para que asuma su responsabilidad, por lo pronto hay una persona detenida y hay elementos que pueden robustecer la carpeta de investigación que el Ministerio Público está obligado a presentarle a la persona juzgadora para que les den sentencia condenatoria, sí o sí. El dueño está prófugo y yo creo que asumamos toda nuestra responsabilidad, en este caso los medios de comunicación, visibilizando la situación. No podemos hacer otra cosa y de manera muy real y muy veraz de lo que sucedió y lo que sabemos, nada más. Y esto fue lo que sucedió el domingo aquí en Arteaga, en Coahuila. Verónica, gracias como siempre. Gracias, Verónica. Buenas tardes, gracias. Ve a Verónica Rocha los sábados y los domingos en el telediario, fin de semana de ocho o nueve de la mañana y los martes con nosotros en el telediario. Despiertos y en directo, ¿eh? Para que no crea la gente que estamos en grabado. No, no, para nada. Y ya con el caballero del clima que regresó. Regresó, pero te tengo otra sorpresa para el mes de julio. ¿Para el mes de julio? Bueno, pues entonces que no se la pierdan, ¿verdad? Atentos al telediario. Perfecto, muy bien. Verónica, gracias, buena tarde. Gracias, muchachos. Buenos días. El día de mañana en Punto de la Una nos escuchamos a través de noventa y tres punto nueve para más de Telediario Radio. Bye. Gracias, muchachos.